Cumbia Si tu te vas ya todo termino No crees mujer, te voy a buscar No crees mujer, te voy a buscar Porque feliz a tu lado he sido yo No quiero otra vez que vuelva a pasar No crees mujer, te voy a buscar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!